¿Usted se acuerda que hace un tiempo yo le prometí hacer esto? Acá estamos. Entiendo. Alcalde, no vamos a quedar así, sin pista. ¿Cómo vamos a estar sin pista? Por supuesto. Y yo le dije, señora, no se preocupe, permítanos que están terminando de hacer el boulevard y vamos a hacer su pista. Y el día de hoy podemos decir con satisfacción que Hijo de Grau ya tiene sus pistas, ya tiene sus veredas, ya tiene su boulevard y hoy es otro. Y es un mejor lugar para vivir y eso es el resultado del trabajo en conjunto con todos los vecinos de Hijo de Grau.